del parque. Hola, soy Evita. Sí, Evita Fuegos. Y vengo a recordarte que estos meses son de alto riesgo de incendios. Llevamos más de 130 incendios apagados y no sólo en el bosque, también en la ciudad. Nosotros seguimos trabajando, pero necesitamos de tu ayuda. Al salir de casa, desconecta aparatos electrónicos. Y no lo olvides, quemar llantas y basura se castiga con multas y hasta cárcel. Si ves un incendio o alguien que provoca uno, llama a 911. Evita Fuegos. Cuida Nuevo León. El gobierno del nuevo Nuevo León.